Hola amigos de Javitega R, ¿cómo están? Qué gusto verlos en un nuevo video para el canal. Mi nombre es Roberto del Ángel y en esta ocasión vamos a hablar de la versión final de iOS 16.1. Como saben, hoy 24 de octubre estará disponible para todo el público. Les vamos a comentar nuestras experiencias, funcionó mejor en esos últimos días que la hemos probado, hay mejoras en batería, alguna función nueva que podamos ya utilizar. Les platicamos a continuación. ¡Comenzamos! Muy bien amigos, como ven en pantalla, aquí les vamos a comentar el peso de esta versión, o la última versión de prueba que salió el martes pasado, la versión candidata a salir, que es la misma que está saliendo para el público el día de hoy, 24 de octubre. El peso en un iPhone X, que es el que tenemos nosotros, es de 4.58 GB. Como ustedes ven, ya aquí se nos envió todo el sistema como tal para que se instalara. Y desde el martes que salió a la fecha, hoy día lunes, o domingo por la noche que estamos grabando este video, vamos a comentarles lo que es el rendimiento, como lo hemos visto en estos días, cómo se ha comportado y también cómo nos ha ido en batería, para que ustedes se den una idea de cómo funciona un iPhone X. En este caso, esta versión, vamos a ir primeramente a hablar de rendimiento. Y vamos a ver aquí algunas de las pruebas que hicimos en este puntuaje de Geekbench. Como saben, esto nos puede ayudar para darnos una idea si ha mejorado el rendimiento bruto en totalidad con el puntaje, o si ha disminuido, ¿verdad? Nos da una idea de cómo funcionarán las aplicaciones en nuestro equipo. Entonces, aquí nosotros hicimos varias pruebas. Estas últimas tres las hicimos en diferentes días, ¿verdad? La del 18 de octubre, la del 20 de octubre y 23 de octubre. Bien, entonces, si ustedes observan, el 18 de octubre, que es cuando sale esta versión candidata, o es cuando lo hicimos esta prueba, ya esta versión, solamente en un núcleo, tuvo un puntuaje de 934 y el multinúcleo 2496. Si ustedes observan, hay una mejora de unos, casi unos 100 puntos, un poquito más, de la beta número 5, que fue la última que se analizó, que ustedes ven ahí con fecha del 12 de octubre. Después, volvimos a hacer otra prueba de rendimiento el día 20 de octubre, ya con esta misma versión, y si ustedes ven, se mantiene más o menos el rendimiento de manera similar. El Singapore, o el solamente en un núcleo, de 922 puntos, y el multinúcleo de 2478. Si ustedes observan, se mantiene muy similar. El día 23 de octubre, que fue el día domingo, solamente en un núcleo, de 931, y el multinúcleo de 2476. Si ustedes observan, ha mejorado el rendimiento en relación a las betas 3 y betas 5, que fueron las que vimos o las que pudimos probar nosotros en los videos que subimos aquí a Harvitech. Entonces, con base en esto, ¿cuáles son las impresiones en estudios que le hemos utilizado del día martes, que salió esta versión candidata a salir, que es la misma que tenemos hoy disponible para los usuarios? Es de que no tenemos ningún problema en rendimiento, tomando en cuenta el equipo verde y la antigüedad de este iPhone X, pero las aplicaciones salven sin ningún problema, tardan lo que deben tardar debido al tiempo de uso. Pero si ustedes observan, no hay ningún problema. Aquí le vamos a darle a continuar para que nos manden la página de México. Vamos a abrir la página de los nuevos iPads. Si ustedes observan, funciona bien. Aquí tenemos la aplicación de la App Store. Esto tarda en lo que carga nada más lo que es la información, pero en general funciona muy bien todo esto. Así que nosotros, por cuestiones de funcionabilidad o de que haya alguna aplicación que no funcione bien, la realidad es de que no. Se ha hecho una mejor optimización. De hecho, desde el martes que instalamos ya la beta número... Digo, perdón, esta versión candidata a salir de iOS 16.1, notamos que se mueve un poco más fluido todas las aplicaciones. Así que ya es más fácil que podamos nosotros notar un sistema más pulido o más terminado, que es lo que se espera después de ya ese tiempo que se ha estado probando iOS 16.1. Así que en aspecto de rendimiento, no hay ninguna cuestión que yo les pueda comentar en lo que es mi iPhone X. De verdad, como sabemos, puede haber muchos cambios dependiendo del usuario, pero de manera general el equipo ha funcionado bien. Ahora que ya ha salido iOS 16.1, ya están activas varias de las funciones que en su momento habían quitado a Apple o que había necesitado que trabajara más para que estuviera disponible de manera óptima para los usuarios. En este caso, si vamos aquí al apartado de fotografía, ya tenemos disponible lo que es la fototeca compartida. Y ahí sí podemos observar, ya se nos permite configurar lo que sería nuestra fototeca y configurar algunos accesos o opciones para que esta función trabaje de la mejor manera. También como habíamos comentado en otras ocasiones, ya aquí tenemos disponible lo que es el ícono para activar o desactivar la fototeca compartida. Entonces, en ese aspecto, este ya está disponible. También una de las nuevas funciones que han llegado a lo que es iOS son las actividades en vivo. Aquí les voy a poner un video que grabé donde podemos mostrar cómo funcionan porque como son en vivo, ahorita a la hora que estoy grabando no hay ninguna actividad como tal. Pero hay una aplicación que se llama Sport Alerts donde ya aquí ya las aplicaciones de tercero hacen uso de esas actividades en vivo. En este caso, cuando estaba un juego de béisbol, pudimos revisar esta opción y efectivamente ya teníamos las actividades en vivo en la pantalla de bloqueo dándonos estadísticas y el marcador del partido en tiempo real. Así que eso poco a poco lo vamos a ir viendo cada vez más ya en lo que son las aplicaciones de los desarrolladores. Bien amigos, aquí estamos grabando un pequeño video para lo que tiene que ver las actividades en vivo. Aquí hay una aplicación que se llama Sport Alerts y aquí si ustedes observan hay un juego en vivo y ya nosotros si le dejamos presionado nos permite activar o desactivar la actividad en vivo. Si ustedes observan aquí, se desactivó. Si le dejamos presionado nuevamente nos comenta aquí iniciar actividad en vivo. Ahora ya en esta versión de iOS 16.1 Entonces vamos a... Y como ven aquí ustedes amigos, aquí en la pantalla de bloqueo ya tenemos lo que es la actividad en vivo que nos menciona paso a paso lo que está pasando en este partido. Es un partido de béisbol, pero interesante ver que ya las aplicaciones de terceros están haciendo utilidad de esta herramienta que sin duda va a cambiar cómo interactuamos con el iPhone en estas actividades. Para hablar de batería, en el apartado de batería vamos a ir aquí a lo que tiene que ver con configuración y vamos a batería y vamos a ver cuál ha sido el rendimiento de estos días el martes salió esta versión, lo hemos estado utilizando así que como ven todavía tiene ciertas variaciones de lo que es el consumo de la batería sin embargo hay buenas noticias en el aspecto de que se mantiene una constancia de 3 horas, 3 horas y media en mi caso el iPhone, ese es el rendimiento aproximado que alcance a obtener si nos vamos a 4 horas ya sería mucho tiempo de pantalla encendida 4 horas pero 3 horas, 6 horas y media es el promedio que se ha mantenido que es lo que yo estaba revisando, que hubiera cierta estabilidad aunque claro varía un poco al utilizar ciertas aplicaciones pero que se vea que hay una estabilidad más que nada en el rendimiento para que así nosotros sepamos cómo vamos a manejar la batería que tenemos en nuestro aparato pero así como ustedes ven por lo general está el rendimiento diario de pantalla encendida entre 3 horas y 3 horas y media en un iPhone 10 la batería es una batería relativamente nueva, tiene todavía el 100% por lo cual nos da la máxima capacidad en lo que es este dispositivo finalmente amigos de Harvitech R queremos comentarles si ustedes ya instalaron iOS 16, las últimas versiones que han salido ya aún ven que tienen ciertos problemas, actualicen lo más pronto posible a esta versión ahora hay un poco más de estabilidad, lo que tiene que ver con situaciones de batería ha hecho una mejor gestión esta última beta o esta última versión que sale el día de hoy así que quienes tengan dispositivos compatibles recuerden que estas están para el iPhone C de segunda generación en adelante hasta llegar al iPhone 14 Pro Max que es el más reciente modelo o dispositivo de iPhone para el cual está esta versión así que en nuestras impresiones todos estos días o semanas que hemos probado las betas queremos comentarles que hemos visto que sí ha habido cierta mejora principalmente en esta última versión que ya salió o que salió al día de hoy si ustedes ven en los puntuajes de Geekbench hay más potencia para trabajar y eso puede ayudar a que las aplicaciones tengan mayor estabilidad en su desempeño así que Apple ya ha tenido más tiempo para poder pulir esos bugs, esos errores que estaban ahí y ahora ya pueden ustedes disfrutar de una versión del sistema un poco más madura siempre debemos ser conscientes que puede haber problemas porque siempre hay cuestiones que tal vez Apple no contempla una vez que libera las versiones de su sistema operativo para todo el mundo entonces puede ver que a alguien le llegue pasar un problema sin embargo ustedes saben que Apple por lo general cuando detectan un problema que causa mucho daño al usuario inmediatamente proceden a hacer los ajustes para solventarlo muy bien amigos de JarvitHR con esto llegamos al final de este video si te has quedado hasta el final te agradezco mucho que lo hayas hecho también si te gustó este contenido o este video por favor te invitamos a que te suscribas dale like al video déjanos tu comentario esperaremos de estar contestando a la brevedad sin más mi nombre es Roberto del Ángel que tengas un excelente día hasta luego un saludo y y y y y y y y